¡Se lleva el pulquito para ustedes, Andele! Con el pulquito me ponaché, Con el pulquito yo la regué, Con el pulquito me ponaché, Con el pulquito yo la regué, Eso tomaron mis abuelitos, Ellos vinieron a un cedera. ¡Aguila! ¡Muchas plásticos de Oaxaca! ¡Y esto se va a ir a esa pateadita! ¡Ju, ju, ju, ju! Mi callecito se pone rojo, Y mis palabras no han de cambiar, Mi callecito se pone rojo, Y mis palabras no han de cambiar, Sabiduría yo adquirí, De los magueyes y de la guamiel, Sabiduría yo adquirí, De los magueyes y de la guamiel. ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Y esto no es sano! ¡Y arriba Santa Catarina! ¡Y esa ley! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju, ju! Tómate una, tómate dos, Venga bonita entre los dos, Tómate una, tómate dos, Venga bonita entre los dos, Si me emborracho, Eletrinar, Si te emborracha te llevaré, Si me emborracho, Eletrinar, Si te emborracha te llevaré. ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Ju, ju, ju, ju! Música Le con hambre se carga mi hijita, de carrito se carga también Le con hambre se carga mi hijita, de carrito se carga también De la patita he de tomar, de jicarita he de beber De jicarita he de tomar, de jicarita he de beber ¡Ey! ¡Echale paisana! ¡Echale paisano! Música Con pulquitos me emboraché, con pulquitos yo la alegué Con pulquitos me emboraché, con pulquitos yo la alegué Esos tomaron mis abuelitos, ellos vivieron un centenar Esos tomaron mis abuelitos, ellos vivieron un centenar Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Mi cañetito se pone rojo y mis palabras no han de cambiar Sabiduría, yo al chirí de los maguilles en Aguamil Sabiduría, yo al chirí de los maguilles en Aguamil ¡Woo! ¡It's up, it's up, it's up! ¡Olé!